¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial a todos nuestros cibernautas en Colombia y en el mundo. Me encuentro con el gran periodista y escritor Hernán Estupiñán Hernán. Un saludo bien especial y bueno, de vuelta con el periodismo y en esta oportunidad presentando una nueva entrega. Sí, una nueva entrega de una novela y un fluctuación entre las dos cosas, ¿no? Entre el periodismo y la literatura. Esta novela hermosa que habla del tiempo, de la memoria, de la esperanza, de los que tenemos fe. Es una historia bonita de dos hermanos, de los que se enamoran de la misma niña. Y se prometen que cuando cumplan los 30 años, quien conquiste el amor de María Eva, como se llama el personaje, deberá llevarla a esa cita impostergable. Así es que volvemos a la literatura con esta novela corta para todos los lectores. Excelente. ¿Ya había hecho otras entregas en tiempos anteriores? Claro que sí. Esta es mi sexta obra, mi quinta novela. Había hecho una trilogía sobre la fe de grandes conocedores o mejores figuras del conocimiento humano como Tolstoy, como Bach. Y estoy escribiendo una novela sobre Lutero, de tal manera que ahí trajinamos a ese ritmo en la literatura también. Excelente. Bueno, ¿en el periodismo lo hemos perdido, escrito, radial, televisivo? No, no, no. Estoy. Sigo en el periodismo, sigo en la competencia, en RCN Televisión como jefe de emisión. Pero ahí vamos, son más de 30 años en esta lucha, en esta briega, pero bendecidos por Dios. Ah, bueno, qué chévere. Bueno, termina la Feria del Libro ya el domingo 5 de mayo. ¿Y dónde podemos encontrar la Entretarto? En las librerías del país, Magisterio la va a distribuir efectivamente, en las librerías Lerner, Panamericana, también en la librería nacional. Y con la buena noticia que también va a circular en Perú y en México, de esta forma que estamos contentos porque el alcance del libro y la acogida de los lectores ha sido maravilloso. Excelente. ¿Cree usted que más adelante lo podrán leer nuestros chicos, los adolescentes y adultos en la Internet? Llega a los colegios así en este formato porque se resiste este formato a morir, pero evidentemente el e-book y la cuestión de las redes sociales y la tecnología, los nuevos formatos, las nuevas tecnologías, harán que la novela pueda ser tenida en cuenta en un e-book. Perfecto, Hernán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en estos especiales y, bueno, muchos éxitos con su nueva obra. A usted, Octavio, muy amable por su tiempo. Ok, felicidades. Chao.